Volar hasta el cielo, siempre en alto, la verdad se sabrá con el triunfo del mar cana. Alumbra el camino, el camino brillará, esa luz es la de sobre el triunfo, fuerza y valor activando el cosmos y el mundo brillará. Solo un día que sí, sé enseñar, sabrás conmigo que es la libertad, vive tus sueños y llegarás al fin. ¡Gracias! ¡Gracias!